bien amigos bienvenidos una vez más a su canal el profe michel toys y ya de hoy seguimos con la segunda parte de las piezas que nos está enseñando el robe algunas de ellas están en la venta la mayoría prácticamente verdad ahí si alguien está interesado en adquirir alguna de ellas pues donde te contactan o qué día whatsapp 492 117 91 07 es el whatsapp ahí directamente los atiendes si hay alguno interesado en las piezas y pues vamos a mostrar con las que tenemos acá abajo que para empezar pues ahí tenemos un super chase de convención lo que es esta 59 volkswagen microbus deluxe de la convención de mexico en el 2017 inclusive pues ahí tiene su hologramita son 250 piezas nada más y pues aquí tenemos una trailita de los aburubor y acá tenemos un 5 pack de ferraris eran muy bonitos ahí estos packs acá tenemos más pack todavía y les digo ahí si alguien está interesado en en adquirir alguna de estas piezas pues contactense directamente con con robe déjanos otra vez tu número robe 492 117 91 07 amigos 07 enviós a toda la república o qué onda ahí están las piecitas lo que se ve lo que se llevan ahí si hay varios interesados pues ya hagan trato con con el robe bien aquí tenemos lo que es esta del increíble hulk y pues acá tenemos una de los cazafantasmas de los ghostbusters de la johnny lining 50 aniversario johnny lining ghostbusters y pues aquí tenemos para los amantes de los que se llaman de los corvette también aquí tenemos varios paquetitos pero no tiene ahí tiene robe varios paquetitos ahí para los amantes de los corvette y de los racing champions pues también aquí algunos nazcar y acá tenemos el 2 pack exclusivo de detalles entre las silverado y la ciclón y ahí tenemos otro unos unos sets ahí de de piezas también muy bonito es algo que me comentaba ahorita es que estos son que se llaman se ponen tipo y dividas se ponen se descarga la aplicación y se pone el carrito así que en la pantalla del celular y ahí vas como girándolo moviéndolo y es el que va jugando a ir el carrito así que como lo ven acá tenemos otras otras piezas por ejemplo lo que son estos green light que tenemos un tipo monster y pues ahí la puedes armar tú directamente y viene también con su respectiva tráfila tenemos más una blazer también del departamento de publicidad de nueva york y su trajito también y acá otras piezas pues de otra otra escala pero podría también son otro tipo de de piezas por ejemplo pues estas pick up esta que será una una ford f-150 pero pues chequense ahí la calidad de la pieza les digo que es otra otra escalita y la parte trasera sus detalles y en la parte delantera pues pues también hay inclusive en los interiores no sé si aconseguir apreciar interiores les digo que son otras escalas vamos a darle un panelito para que los vean no nos vamos a meter tanto a los detalles de las piezas pero también acá tenemos lo que son los trailers de nascar estos son marca de rtl y racing champion y racing champion y acá tenemos lo que es de pepsi también este de pepsi se alcancía y acá tenemos a ver vamos a ahí está la llavecita y acá se le meten las las monedas este de pepsi con su llavecita vamos a dejarla ahí y pues vean acá tenemos también otro otros pacotitos entre ellos pues varias varias piedecitas y acá tenemos mustangs, playmuth Ford y varias piezas, piezas más como van a ver mis amigos aquí así quedó hasta otra mesita y todavía nos faltan más más mesitas por mostrarles es que vámonos a ir rápidamente sin meternos como les digo tanto a detalle de las piezas si este video te está gustando pues deja tu like y suscríbete al canal y déjanos alguna información extra que tú conozcas de estas de estas piecitas mis amigos muchas gracias por ver este video ahí si les interesa alguno de estos de estas piezas pues ahí Robert dejó otra vez su número y se lo vamos a decir otra vez otro 92 117 91 07 91 07 de whatsapp esas son piezas de él no son piezas mías va a ser trato directo ahí con con él para que no empiecen luego luego de que ay que estoy revendiendo y no amigos estas piezas son de él y nosotros ahorita vamos a ver que nos llevamos vamos a dejar un paneo de esta mesita y pues muchas muchas gracias por ver este video y nos vemos esa es la otra parte del video así es que suscríbanse al canal y estén atentos para este video así es que vámonos amigos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.